Palmas, 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 hey, hey, hoy es que estamos, hoy es que estamos, que es pues, que es la generación unilera, las marcas clara, Duomo, que es la generación de la generación unilera. Yo tu soco, si tu entiendes, tu miras a tu saber No te negas o no te dar a ti, si no te amas en tu No te tengo ya de espalda, no eres mi espalda, no eres mi espalda Yo tu sobría, no te amas, tanto te quise y te quise Yo tu así te quise y te quise y te quise con tu feliz pasaje Dios y amor lo fui de ti el amor de tu vida pero mi familia no eres muy secreto con tu madre a tu mente me resignaré a olvidarte porque me vayas ¡Voy a ti, amor! ¡Baila! 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 ¡Yay! ¡Yay! La canción no dirá, álaló, álaló, álaló La canción no dirá, álaló, álaló, álaló La canción no dirá, álaló, álaló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya tenemos por aquí, amiga Lupita, quiero mandar un cordial saludo aquí al señor de Comisión del Mercado. Muchísimas gracias señor por la invitación, muchísimas gracias aquí, gracias a usted se hizo realidad este evento para que veniéramos a deleitar con estos bonitos temas sonideros. Y así también, pues muchas felicidades porque hoy estamos en el... ya se pasó el mes, ya con dos días pues estamos festejando a la Virgencita. Muchísimas felicidades al cual quiero que le brinden un fuerte aplauso, fuerte, que se vea que estamos de fiesta. Muchísimas felicidades a nuestra Madrecita que le estamos festejando. Ok, ¿qué tenemos por ahí, don Luis? Ok, compadre, pues vamos con otros dos, tres temitos porque ya está ahí mi buen amigo preparado, ya está ahí listo mi buen amigo Brian para seguir con la música. Más adelantito vienen más grupos, vienen agrupaciones de rock, así es que por ahí no se vayan porque esto se va a poner bueno, nosotros simplemente estamos abriendo el baile, ¿verdad? Así es que vamos a la pista, vamos a bailar este tema que tenemos para todos ustedes este tema que lleva por título, mírame, vamos a la pista, vamos a bailar y después revela su musical y dice... ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Y olvídame, me estoy chiquití, bailando, me estoy chiquití Y olvídame, me estoy chiquití, me estoy chiquití, me estoy chiquití Y olvídame, me estoy chiquití, bailando, me estoy chiquití ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!